Un fútbol de Córdoba que, yendo a lo deportivo, tenemos que reiterar permanentemente prácticamente todos los programas lo mismo. Es decir, si al hablar de talleres, yo pongo lo que dijimos el martes pasado, es exactamente igual a lo que tenemos que decir ahora. Perdió con Central, jugó mal con Vélez, jugó peor con Central. Y tengo que hablar de los amistosos y de Belgrano, y perdió. Y de Instituto, que no vemos que todavía Zavala vislumbra un equipo, lo debe tener, porque hace varias modificaciones, pero no ha colocado un equipo. Tal vez eso nos guste a nosotros, que cada jugador sepa que va a jugar y el equipo. Pero cada maestrito con su librito, dice el viejo dicho, y bueno, perdió con el esportivo, jugó el remanente. Es decir, futbolísticamente estamos con una gran duda, una enorme duda. Y entonces eso es un poco lo que nos cansa de repetir exactamente siempre lo mismo, desde el punto de vista futbolístico. No encontramos un partido, un pedazo de un partido, una porción de un partido que nos diga, che, loco, pará, mirá que bien funcionó esto. Y entonces volvemos a otra vez lo mismo. Y yo voy a ser reiterativo, pero no me voy a cansar de repetir esto. Y yo vuelvo a decir esto por más que a muchos no les guste. Aquel que nació comiendo con grasa está bien, no conoce otra cosa, le gusta la grasa. Pero uno que hace 52 años que está haciendo esto y que vio el fútbol de aceite de Córdoba, cuando el fútbol de Córdoba andaba en un BM, entonces yo siento la diferencia si me ponen un R4. Yo siento la diferencia y la tengo que transmitir. Me dirán, todo ha cambiado, perfecto. Ahora ha cambiado para bien. ¿No están cansados de no ver algo distinto todos los domingos, algo mejor? Y vuelvo a insistir, ¿y los jugadores de Córdoba? Y en este caso me voy a hacer eco de talleres, fundamentalmente. ¿A dónde están los jugadores de la reserva de talleres bicampeona nacional? Bicampeona nacional. Hay dos jugadores y medio en el plantel hoy. Todos los domingos están prestados. Estoy hablando de una reserva bicampeona de pibes, ¿eh? Porque la primera vez que se armó la reserva cuando quería mezclarlo a los que no jugaban en primera, se dijo, no, busquemos a los pibes. Están todos afuera. Todos, todos afuera. Entonces, como futbolísticamente por ahí a mí no me cierra, pero alguno me dirá, no, pero a lo mejor no dieron el PINER, a lo mejor no están para esto, no están para el otro, está bien. Entonces uno se pone a hablar de lo otro que no le gusta hablar, que es del negocio. Que ahora todos te dicen, no, pará, vos sos un viejo, oye, el fútbol es negocio, papá. Y si es negocio, entonces yo me tengo que poner a pensar de que la mayoría de los chicos de la reserva de talleres se fueron porque no están dentro del convenio que hay en talleres que dice que el 70 va para los inversores y el 30 para talleres. Todos esos chicos, si se venden, el 100 va para talleres. Yo no digo que sea a propósito, pero veo una extraña coincidencia de que la mayoría de los que están afuera y de los que no se han tenido en cuenta, si se venden el 100% va para talleres. ¿Debutará alguno este año? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos que pueden debutar donde ya la relación inversores-talleres es distinta. Es negocio, ¿eh? Yo estoy hablando de negocio. ¿Les gusta a ustedes que hablen de negocio? Les estoy hablando de negocio. Porque pareciera que ahora es lo único que rindo, porque yo no me voy a meter en ningún puterío con quién sale un jugador, con quién no salió, si en el vestuario se dijeron esto. No voy a hacer ese periodismo. Voy a hablar de fútbol. De fútbol estoy cansado de decir que juegan mal. Entonces mete un poco la idea de coincidencia. Yo no digo que pase, ¿eh? Pero coincidencia. ¿O qué coincidencia? Dos reservas bicampeonas del fútbol nacional. Están todos prestados. Salvo Busto, Paparelli, otro chico y Navarro, creo que están en el plantel de primera. Se van a tener que decidir. Pero creo que el mercado, la plata y la distancia cada vez mayor que va a haber entre Buenos Aires y Córdoba los va a obligar a que al fútbol de Córdoba solo lo van a salvar los jugadores cordobeses.